Actualmente es un estándar que traiga la letra Ñ el teclado de los celulares Android, al menos en las regiones con sus correspondientes idiomas que la utilizan. Pero si por algún motivo tu teclado no la tiene, veamos cómo puedes agregar la tecla Ñ. En este caso se trata del teclado Gboard, el teclado de Google que trae por defecto muchos Android. Algunas marcas pueden tener un teclado propio como es el caso de Samsung, que debe tener las mismas opciones. Sin embargo, puedes descargar este teclado Gboard de Google Play. Tenemos que meternos en las configuraciones del teclado. Indicaré varias formas por la diferencia de modelos. Lo podemos conseguir buscando en configuraciones, en sistema y teclado en pantalla. Aquí tendremos los teclados. También podemos buscarlo en el buscador de configuraciones. O más sencillo, en el mismo teclado tocando la tuerca. E idiomas. Si te falta la Ñ, debe ser porque no tienes el idioma español que viene con esa tecla. Así que seleccionamos Agregar. Y buscamos un español. En caso de querer eliminar un idioma, seleccionamos el lápiz, el idioma y luego la papelera. También si presionamos el idioma agregado, tendremos algunas opciones. Como el tipo de teclado. Aquí también hay uno con Ñ. Y sin Ñ. Escritura multilingüe, para que detecte palabras de los otros idiomas agregados al escribirlas. Ahora al volver al teclado. Si tenemos más de un idioma puesto. Podemos cambiarlo manteniendo pulsado la barra espaciadora. Y al poner español. Listo, nos aparece la letra Ñ. También al mantener presionado la Ñ te podría aparecer.